Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Farid Rueda, artista urbano. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de trabajar con la Universidad de la Comunicación gracias a Mammoth Creatividad y junto con All City Canvas estaremos haciendo un enlace con lo que están haciendo en Nueva York y aquí podrán ustedes ser parte fundamental del proceso creativo. Tienen la oportunidad de ver cómo se va desarrollando todo. En este caso en la limusina tenemos la idea de hacer un manatí al ser aparte un animal extinto, algo que hay que tener en cuenta, en el cual tengo la intención de desarrollar en su torso este efecto de transparencia y en lugar de tener como sus órganos, vamos a tener como toda esta onda de pantallas, teclados, botones, chips, cables. Es una manera de hacer como una metáfora con lo que actualmente vivimos, que es la tecnología, que ya se ha vuelto parte de nosotros, ya es natural. Del otro lado, asimismo, pondremos a un ser humano igual nadando. Algo que ustedes van a saber es que todavía no planteo si es hombre o mujer, pero si ese día se presentan tendrán la oportunidad de ver en qué definimos esta acción. Vaya, si ustedes quieren saber qué es lo que sigue, cómo se da esto, los espero este 27 de julio aquí en la Universidad de la Comunicación a partir de las 2 de la tarde donde se van a dar también cabida a otro tipo de eventos como la música, el breakdance, el skateboarding. Así que yo creo que no se van a aburrir. No se olviden, a las 2 de la tarde este sábado. ¡Saludos!